Me esperarás Si tú quieres no iré No Tengo miedo de que no fueras Lo haré, te lo juro Y yo tengo miedo de que desaparezcas ¿Qué pasaría si así es? Te buscaría ¿Y si no me encuentras? Te buscaría hasta encontrarte ¿Y luego? Pues nos uniremos El destino de los que se aman es unirse No importa lo lejos que se encuentren Ellos terminarán uniéndose ¿Saldrás adelante sola? ¿Seguirás sonriendo sola? Hoy que no estás aquí Que difícil es Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú Tú eres la culpable Habla que mi corazón Esté sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Mi amor Mi amor Y que comprendas Ay Cuanto Te amo Hoy que no estás Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido tu ausencia Y te extrañar Y te extrañar Mil noches Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Mi amor Y que comprendas Ay Cuanto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado De ti No encuentro nada